A lo largo de toda su historia, la banda más caliente del mundo ha recurrido a una técnica poco mencionada para tener un sonido perfecto en cada uno de sus discos en estudio, algo denominado Músicos Fantasma. Y no, este no es un video paranormal recorriendo estudios embrujados. Se trata de personalidades que han tocado en canciones que se han vuelto clásicos de nuestras vidas, pero no obtuvieron un crédito por su contribución, con la intención de mantener la magia y hacernos pensar que en cada álbum únicamente cuatro personas trabajaron arduamente en sus instrumentos para entregarnos lo mejor. ¡Toma asiento! Hoy vamos a hacer un recorrido diferente a la discografía que todos creemos conocer. Esto es Un Poco de Kid Story. Bien, vámonos al inicio. Como toda banda con hambre de triunfo, los cuatro originales realmente se vieron comprometidos en la realización de los tres primeros álbumes, Kiss, Heart Hot and Hell y Dress to Kill. Se sabe que hubieron roces y ciertas peleas, pero nada que afectara seriamente a la hora de las grabaciones. De lo único que se puede mencionar en este rubro es que añadieron piano con Bruce Foster en la canción Nothing to Lose. Se rumora que Ace tocó el bajo en Parasite, Jim Simmons tocó la guitarra rítmica en Ladies and Waiting y el solo del principio de Come on and Love Me fue ejecutado por Paul Stanley. Para Destroyer se atrajo como productor al legendario Bob Esrin, que realmente les hizo pasar un gran dolor de cabeza a todos forzándolos a hacer las cosas cada vez mejor, tanto en escritura como en ejecución, cosa que llevó al límite en especial a Peter y Ace. Se dice que Ace simplemente dejó de darle importancia y de pronto no aparecía en las sesiones. Otra versión es que Bob simplemente no quedó convencido con algunas partes tocadas por Ace y lo terminó reemplazando con Dick Wagner, guitarrista conocido por su trabajo con Alice Cooper. Él fue encargado de los solos de Flaming Youth y Sweet Pain, así como la guitarra acústica de Beth. Otras personas usadas en la grabación del álbum son David y Josh Esrin, hijos de Bob, como las voces adicionales en God of Thunder. Además, en la canción Great Expectations usaron al coro Harlem Boys, también conocidos por su participación con artistas del calibre de Eddie Murphy y Michael Jackson. Para Rock'n'Roll Over y Love Gun, las cosas volvieron a su sitio y no hubo necesidad de llamar a sustitutos, aunque sí hubo varios cambios de instrumento. De Rock'n'Roll Over en las canciones See You In Your Dreams y Ladies In Room, Gene Simmons toca la guitarra rítmica, mientras en I Want You, Paul Stanley comparte el solo con Ace. En el caso del álbum Love Gun, Gene Simmons decidió de nuevo tomar la guitarra rítmica e imprimir su sello en una buena cantidad de temas. Es a él a quien escuchamos en Christian 16, God Love For Sale, Plaster Caster y Almost Human. Por cierto, en este último tema escuchamos un instrumento adicional poco habitual, Kongos, ejecutado por Jimmy Mildon, conocido también por haber colaborado con John Lennon, Yoko Ono, Gloria Gaynor y muchos más. Adicional en el tema Christian 16, escuchamos un piano emanando sonido de las manos del productor Eddie Kramer. También seguro has notado que hay unos coros en las canciones Then She Kiss Me y Tomorrow and Tonight con voces que no son las habituales. Para este trabajo se hizo un pequeño trío de colistas que denominaron los Kissettes, conformado por Tasha Thomas, Hilda Harris y Ray Simpson. Este último muy conocido en la cultura pop por haber sido el policía de la agrupación Village People. Por último, Paul Stanley toca el bajo en el tema principal, Love Gone. Y también, junto a Ace, comparte el solo en I Stole Your Love. En Alive 2, las cosas en la formación original comenzarían a volverse muy complicadas, tanto que Ace decidió alejarse por completo de las grabaciones de los pocos tracks inéditos incluidos en el álbum, tocando únicamente en el suyo, Rocket Ride. Incluso en ella, el mismo Spaceman decidió tocar el bajo. Para sustituirlo, entró en la ecuación un viejo conocido, Bob Kulik, guitarrista que había audicionado para Gene, Paul y Peter desde los inicios de la banda. Desde luego todos sabemos que Ace le ganó el puesto, pero siempre estuvo en la mira de Gene y Paul, así que viéndose en este problema, le llamaron para llenar el vacío. Es a Bob a quien escuchamos en All American Band, Rockin' in the USA y Largerton Live. En este álbum también Paul sacó la casta para la guitarra líder, siendo quien ejecuta el solo en Any Way You Want It. En Dynasty los problemas internos en la banda solo empeoraban, y a esto le sumamos un problema físico que tuvo Peter Criss, por lo tanto a quien escuchamos detrás de la batería es en realidad a Anton Fieck, amigo de Ace, y a quien escuchamos también en su primer disco solista del 78. Anton es un baterista sumamente reconocido por sus grandes colaboraciones, que incluyen a Bob Dylan, Cyndi Lauper, Madonna, Mick Jagger, Joe Satrani y muchos más. También siguió a Ace en su carrera solista posterior a Kiss y fue pieza clave en la banda de la CBS del show de David Letterman. Regresando a Dynasty, el único tema en el que toca a Peter es su canción, Dear The Living. Además, Ace Freely toca el bajo en Save Your Love, Hard Times y Two Thousand Men, Paul Stanley toca el bajo en Magic Touch y se encarga del solo de Show No Something, y Paul Por su parte, el productor del álbum, Vinnie Poncia, toca a teclados en I Was Made For Loving You y hace coros en Sure No Something. Para la era un max, ya juntamos tres álbums al hilo con problemas internos, pero en este Peter Criss había decidido ya dejar la banda por completo. De su batería no escuchamos ni un solo track, siendo de nuevo reemplazado en el estudio por Anton Fieck. A pesar de eso, decidieron seguir incluyéndolo en la portada. Quizá pensaban que se podía solucionar todo, pero sabemos que no fue así. También en esta producción apreciamos cambios de instrumento. Paul Stanley es la guitarra líder en Is That You, What Makes The World Go Round y Easy As It Seems. Por cierto, en este tema también Paul toca el bajo, así como en Tomorrow. Ace Freely toca el bajo en Talk To Me, Two Sides Of The Coin y Torpedo Girl y Gene Simmons es la guitarra rítmica en You're All That I Want. Una pequeña mención especial a la canción Shandy, ya que hay varios datos curiosos al respecto. Para la grabación del tema, en estudio Paul Stanley es la única persona de Kiss que participa, tocando guitarra rítmica y líder. El bajo fue tocado por su técnico de guitarra Tom Harper y Holly Knight está en los teclados. Ella con el tiempo se volvió a una muy famosa compositora que dentro de sus grandes éxitos se encuentra la canción The Best de Bonnie Tyler. Adicional, regresó años después con Paul para componer las canciones Hide Your Heart, I Pledge Your Allegiance To The State Of Rock'n'Roll y Raise Your Glasses. Cerrando las anotaciones de Unmask, el productor Vinny Poncia complementa algunas canciones con teclados y percusiones. Estoy seguro que a muchos les gusta o han llegado a amarlo con el paso del tiempo, pero sin lugar a dudas The Elder es el punto más bajo en la carrera de Kiss. Este es el álbum debut de Eric Carr y para nada las canciones le dejaban mostrar de lo que era capaz. Pero enfocándonos en nuestro tema a tratar, aquí también hubo varios cambios de instrumento. Seguro ya te estás acostumbrando a estas sorpresas. En The Ode y A World Without Heroes, Paul Stanley es quien toca los solos. El productor Bob Esrin toca el bajo en Dark Light y Escape from the Island y Gene Simmons es la guitarra rítmica en Only You. Interesantemente, Eric Carr fue sustituido en las canciones I y Odyssey por el baterista Alan Schwarzberg, muy conocido músico de sesión que incluso participó en los álbums solistas del 78 de Gene y Peter. Se dice que Eric no fue capaz de encontrar el sonido o el ritmo que deseaba Esrin, así que simplemente trajeron a alguien que sí pudo hacerlo. Encontramos teclados adicionales en Odyssey ejecutados por Tony Powers, él también es el autor de esa canción, y adicional, Tony junto a Paul y Bob Esrin escribieron The Ode. Después de caer no queda más que levantarse, y este periodo para la banda es el inicio de ello. El álbum semi copilatorio Killers fue el preludio para definir la dirección en la que se querían dirigir para recuperar a todos los fans perdidos. Su más grande dificultad era la pérdida de los integrantes originales. Peter ya se había marchado y aquí Ace dijo adiós, a pesar de que de nuevo decidieron ocultar la situación, optando por incluirlo en portada, videos y apariciones promocionales, aunque ya no escuchamos nada interpretado por él. En todas las canciones nuevas escuchamos de nuevo a Bob Kulik sustituyendo a Ace, y Paul Stanley toca el bajo en Partners In Crime, Down On Your Knees y Amo Legend Tonight. En Partners In Crime, la guitarra rítmica fue tocada por Mikkel Japp, autor del tema junto a Paul Stanley y Bryan Adams. Previamente Mikkel escribió junto a Paul los temas Move On, Ain't Quite Right y Take Me Away Together As One de su primer disco solista. Durante este periodo también compuso la canción Saint Anne Singer con Gene Simmons, que fue incluida en Creators of the Night. Y hablando del diablo, llegamos a un álbum mítico, tanto por su sonido, portada y datos erróneos que se manejan en torno a él. Iniciemos mencionando que fue creado prácticamente a la par de Killers, incluso su productor es el mismo, Michael James Jackson. La portada muestra a Ace, aunque como ya habíamos mencionado, su presencia fue nula en el estudio. Muchos también tienen la creencia de que es a Vinnie Vincent a quien escuchamos en realidad, y esto es cierto parcialmente. En este periodo Gene y Paul se dieron cuenta que la situación con Ace no tenía vuelta atrás, y tenían que comenzar a audicionar guitarristas. De alguna extraña manera tomaron la decisión de que las audiciones serían justo en la grabación del álbum. Les explico. Los guitarristas que deseaban audicionar eran citados en el estudio de grabación, donde les ponían cualquier cosa en la que estuvieran trabajando, y la prueba era precisamente que le pusieran un solo. Con ese material, Kiss fue haciendo sus eliminatorias, y de paso lo que consideraba un buen material, lo dejaron en la versión final. Justo entre esos competidores por el puesto estaba el hermano de Bob, Bruce Kulick, pero en ese momento no consiguió el trabajo. Otro de los fuertes contendientes era Vinnie Vincent, en ese entonces conocido con el nombre de Vincent Cusano, aunque él llevaba una ventaja aún mayor debido a que era también cantante y compositor. Incluso ya estaba trabajando en algunas canciones con Ginny Paul. Por si esto fuera poco, hubo otro desfile de personas tocando bajo y guitarra rítmica que fueron llevados no por ausencia de Ginny Paul, sino porque deseaban que todo saliera a la perfección, así esto significara que se hicieran a un lado en muchas cosas. La cereza del pastel es que en realidad no se llevó un récord de las personas que terminaron en el audio que todos conocemos. Supongo que pensaron que sería inútil, ya que al final no se le iba a dar crédito real a nadie, pero aún así, a lo largo de los años se han destapado algunos nombres, quedando la cosa más o menos así. Vinnie Vincent con seguridad toca en dos canciones, justo de su autoría, I Love It Loud y Killer. Bob Kulick es líder en Keep Me Coming y Danger. Como nota curiosa, en Danger Bob hizo un solo que le gustó mucho a todos, pero poco después decidieron cambiar el ritmo de la canción y pidieron a Bob adaptar exactamente el mismo solo a la nueva versión. No lo consiguió, por lo que adaptaron la tecnología de ese momento y modificaron la grabación en una tarea que les llevó literalmente días, pero el resultado final habla por sí mismo. El guitarrista de blues y jazz, Robbenford, toca líder en Rock'n'Roll Hell y I Still Love You. Steve Farris, luego conocido por ser parte de Mr. Mr., es quien hace el solo de Creatures of the Night. Adam Mitchell, justo coautor de los temas Creatures of the Night, Keep Me Coming y Danger, también puso los coros y la guitarra rítmica del medio y el final de Creatures of the Night. Y hablando de la misma canción, el bajo es interpretado por Mike Porcaro, quien seguro conoces por ser parte de la banda Toto. Otro sustituto de Gene fue el bajista de jazz, Jimmy Haslip, a quien escuchamos en Danger y Rock'n'Roll Hell. En este álbum también hubo cambios de instrumento, siendo los conocidos Gene tocando la rítmica de War Machine y el mismísimo Eric Carr en el bajo de I Still Love You. De nuevo, esto es lo que se conoce. Seguro hay más nombres ocultos que nunca conoceremos y parece que de lo único que podemos estar seguros en este álbum es que la batería es 100% interpretada por Eric Carr. Aquí vamos a respirar, ya era justo. En este periodo la popularidad de Kiss seguía en caída libre. Las ventas de Creatures no fueron para nada las esperadas y decidieron jugar la carta más fuerte, quitarse el maquillaje. Además decidieron quedarse con Vinnie Vincent como reemplazo de Ace por sus habilidades musicales ya demostradas. A pesar del gran compromiso de los cuatro por entrar al estudio y hacer un buen álbum, durante el proceso a Gene, Paul y al productor, de nuevo Michael James Jackson, no les convenció el solo de Vinnie en Exciter, así que lo sustituyeron por el premiado guitarrista Rick Dettinger. Por cierto, Vinnie no tomó nada bien esto. Con los roces y peleas por el protagonismo, se le mostró la puerta a Vinnie Vincent, siendo reemplazado ahora por un virtuoso guitarrista llamado Mark St. John, y juntos entraron a grabar Animal Eyes. Bueno, juntos Paul, Eric y Mark, porque Gene comenzó a perder el interés por Keys y puso gran parte de su esfuerzo en lograr una carrera como actor. Por tal motivo, es que Paul traía la ecuación a su amigo, el instrumentista John Beauvoir, conocido por ser bajista de The Plasmatics en los ochentas. Él toca en las canciones Trills on the Night, Get All You Can Take y Under the Gun. Paul toca también el bajo en Heaven's On Fire y I Have Enough Into The Fire. El nuevo integrante, Mark St. John, toca bajo también en algunos temas no especificados. Otra persona que toca guitarra en Wilde City Sleeps y bajo en Mordering High Heels fue Mitch Weisman, personaje muy conocido por su participación en la película Beatlemania. Además, en el universo de Keys, vemos su nombre colaborando en el álbum solista de Gene del 78 y justo en Animal Eyes es coautor de los temas en los que toca, además de Get All You Can Take. Más adelante aparece con crédito de coautor en el tema Thief in the Night del álbum Crazy Nights. Otro músico fantasma regresó en este álbum, Alan Schwarzenberg, para regrabar algunas partes de batería. Por último, curiosamente, en este álbum se llamó a Bruce Kulik, el hermano de Bob, para tocar en los temas Lonely is a Hunter y Mordering High Heels. Desgraciadamente, por problemas de salud, Mark St. John tuvo que abandonar la banda, siendo sustituido por la primera opción que tuvieron a la mano, Bruce Kulik. Bruce, además de tocar en el álbum Animal Eyes, también fue parte de la gira, mientras esperaban la recuperación de Mark. El álbum Asylum no tiene muchos cambios que mencionar, más que Paul Stanley tocando el bajo en Tears Are Falling y John Bovoa tocando el bajo en All Night. Aquí de nuevo, Alan Schwarzenberg fue llamado para regrabar algo de batería. Quizá uno de los álbums más poperos de la banda. En este periodo, más que nunca estaban intentando ser como las bandas populares del momento, y para ello tuvieron que incorporar algunos elementos extras, siendo el principal el sonido de teclados. En todas las canciones incluidas, el teclado es interpretado en su mayoría por Phil Ashley, un muy reconocido tecladista y arreglista que ha participado en proyectos junto a Aerosmith, Cher, Michael Bolton y Michael Jackson, por decir algunos, y produjo música para comerciales de multitud de marcas, destacando Pepsi, KFC, Doritos, Domino's y AT&T. Paul Stanley también toca algunos teclados, aunque su contribución con ello es muy poca, ya que él mismo no se cataloga como un tecladista. Por otro lado, Bruce Kulik toma el bajo en Hell or High Water. Otro músico fantasma que vamos a destacar de esta época es Gary Corbett, que fue el tecladista de los conciertos de Keys justo a partir de esta gira, por supuesto sin lugar en el escenario o crédito alguno. Poco hay para destacar de este copilatorio. En este álbum se incluyeron dos canciones nuevas y en las dos Jim Simmons reconoce no haber estado involucrado. Se desconoce quién se encargó de esa labor. El movimiento de seguir lo que estaban haciendo las demás bandas no resultó bien para Keys. Las ventas de discos y boletos para la gira fueron de sus niveles más bajos en la historia, así que para su siguiente producción se hicieron un recorte presupuestal fuerte, prescindiendo de algún productor y hasta de tiempo en el estudio. Hot in the Shade básicamente fueron los demos que trabajaron por separado Jim y Paul, pero dándoles un tratamiento especial, únicamente regrabando ciertas partes. Por este motivo de nuevo tenemos a algunos músicos fantasma quedando algo muy interesante. En el tema Silver Spoon, escuchamos como voces adicionales a las cantantes Charlotte Grosley, Valerie Pinkston y Kimmy Edwards. Para Little Caesar, la primera y única canción con Eric Carr de voz principal en la discografía de Keys, el mismo Eric por supuesto tocó la batería, pero además el bajo, mientras Bruce se ocupó de las dos guitarras. En Cadillac Dreams, Jim Simmons ejecuta la guitarra rítmica. Para Forever, Bruce Kulik toca el bajo. Sin embargo, de lo más interesante aquí son los siguientes. Durante el intento de Jim Simmons por ser productor musical, trabajó con una banda llamada Black and Blue, en la que uno de sus integrantes era guitarrista y compositor. Su nombre, Tommy Tigger. Para esta era, Jim estaba trabajando más de cerca con él y lo trajo aquí para ser coautor de los temas Betrayed y The Street Givet and The Street Take It Away. Además, en ellos tocó la guitarra líder. En cuanto a los demos de Paul, como bien saben, en este periodo no se estaba llevando tan bien con Eric Carr, por lo que para sus demos ocupó a los bateristas Kevin Valentine, conocido por su trabajo en la banda Donny Iris and the Crusaders, y a Eric Singer, el baterista que había llevado en su gira solista de 1989 y que había formado parte de Black Sabbath. Como ya establecimos que este disco es en realidad una colección de demos, es muy posible que en los temas de Paul haya quedado batería de ellos dos, particularmente de Kevin en los temas You Love Me To Hate You y King of Hearts y de Eric Singer en Read My Body. Por último, Jesse Damon puso coros en Prisoner of Love y de nuevo, Phil Ashley fue el tecladista en varios temas. Con Eric Carr enfermo de cáncer, la banda se ve en la incómoda situación de tomar la decisión de seguir adelante, primero grabando God Gave Rock and Roll To You, reemplazando a Eric Carr con Eric Singer en la batería, aunque en este tema Eric Carr contribuye con algunos coros. Eventualmente, para la hora de la grabación del álbum titulado Revenge, Eric Singer quedaría como el reemplazo definitivo de Eric Carr. El nuevo cuarteto estuvo realmente comprometido con todo el proceso, incluyendo a Gene Simmons, pero ni con eso erradicaron las contribuciones adicionales y cambios. Gene Simmons es quien hace los efectos de guitarra del inicio de Unholy y además puso la guitarra rítmica en Domino. Bruce Kiolik toca el bajo en Talk Love y Every Time I Look At You. Curiosamente, en esta balada el productor Bob Esrin decidió traer de nuevo a Dick Wagner para agregar el solo. A lo largo del álbum, Johnny C toca la armónica, mientras Tommy Taylor, Jesse Damon y Jamie St. James son parte de los coros. Eric Singer fue reemplazado por Kevin Valentine en Take It Off, porque lo que grabó no le gustó a Gene Paul. En su defensa, Eric menciona que lo que hizo fue deprisa porque tenía que tomar un vuelo ya que iba a salir de gira con Alice Cooper. Por último, pero no menos importante, el tema Car Jam. Se trata de un demo que hicieron Ace Freely, Eric Carr y Bob Esrin para The Elder, el cual originalmente tenía como nombre Heaven. Tras la muerte de Eric, se decidió sacar este tema del baúl de los recuerdos, sobre todo por el gran solo de batería que contiene, y simplemente añadieron un solo de Bruce encima. De acuerdo a los créditos del álbum, se menciona que dejaron la guitarra de Paul, pero Paul no participó en este demo. El mismo reconoce después que ni siquiera sabía de su existencia, por lo que terminamos escuchando en realidad a Ace Freely, Eric Carr y Bruce Healy. Para las presentaciones en vivo, Gary Corbett tuvo algunos últimos conciertos como tecladista en la gira de clubs, para poco después abandonar el puesto, siendo cubierto por Derek Shrnian. Tras Revenge, se realizaron las Kiss Conventions, lo que eventualmente llevó a la inminente reunión, pero en ese inter, Jim, Paul, Eric y Bruce estaban grabando Carnival of Souls, una producción inspirada ahora por el sonido grunge. Las bajas ventas de Revenge los llevaron a eso. Las negociaciones con Ace y Peter tuvieron un buen rumbo, pero eso significó terminar de golpe la era de Eric Singer y Bruce Kulik, aunque les prometieron que era algo momentáneo, que nada más harían esa gira y se volverían a quitar el maquillaje retomando de donde habían dejado. Pero bueno, el álbum eventualmente se publicó sin promoción alguna y fue relegado a ser catalogado como un material oscuro para muy fans de la banda. En cuanto a las interpretaciones, escuchamos a Bruce Kulik en el bajo en prácticamente todo el álbum, excepto Hate, Chahutzen, In My Head, Seduction of the Innocent y I Confess. Para la batería, únicamente en Jungle, el productor Toby Wright puso algunos feels adicionales para lograr el sonido que escuchamos en la versión final. Por supuesto, con la reunión, otro paso lógico para hacer dinero era que los cuatro miembros originales entraran al estudio y nos dieran una oleada de canciones para agregar a nuestra colección y nuestras memorias. Lástima que todo fue un enorme engaño. Solo ellos saben lo que pasó, todo se echa en la bolita. Por un lado se dice que Ace y Peter eran incapaces de tocar. Otros dicen que Gene y Paul en realidad no querían trabajar con Ace y Peter al grado de hasta ofrecerles dinero por no tocar. La realidad es que este es otro álbum que nos da un buen material para hablar sobre músicos fantasma. Empecemos por los dominantes. Peter Criss fue reemplazado por el ya conocido por nosotros Kevin Malentine, mientras Ace Freely fue reemplazado por Tommy Taylor. Los dos tocaron en todas las canciones excepto Into the Void, que es la verdadera única en la que toca toda la alineación original. Y Ace tiene un solo adicional en You Wanted the Best. Pero Kevin no fue el único músico familiar que regresó. También Bruce Kulik, él toca en el intro de Within, además la rítmica de Dreaming. Pero ya aprovechando el viaje también toca el bajo en Psycho Circus, I Play Allegiance y I Finally Found My Way. Un interesante cambio de instrumentos escuchamos en Within, donde el bajo es interpretado por Paul Stanley y Gene Simmons tocó la guitarra rítmica. Un gran músico adicional está presente agregando piano en Journey of a Thousand Years y I Finally Found My Way. Shelly Burke, él es un pianista, arreglista y compositor que ha obtenido una multitud de premios y varias nominaciones al Grammy. Y por último, también en I Finally Found My Way, escuchamos a Bob Esrin tocando un poco de piano desde un Fender Rhodes. Tras Psycho Circus Kiss, o bueno, Paul Stanley, entró al estudio de grabación en 1999 para capturar su voz en el tema Nothing Can Keep Me From You, incluida en el soundtrack de la película DJ Rock City. En ella escuchamos a Bruce Kulik en el bajo y Steve Ferron en la batería, conocido por la mayoría por ser el baterista de la banda de Tom Petty. Los arreglos de cuerdas están a cargo de David Campbell, quien años después se volvería muy conocido en el universo de Kiss por dirigir a la Orquesta Sinfónica de Melbourne en el concierto de Kiss Symphony. Más adelante, en el año 2003, Kiss serían invitados para participar en el disco tributo de Ramones, We Are Happy Family, donde Gene y Paul cantaron el tema Do You Remember Rock and Roll Radio. Eric Singer los acompaña en la batería, mientras el tecladista de la gira Revenge, Derek Sheeran, agrega teclados, y Scott Page, conocido por sus contribuciones a Pink Floyd, toca saxofón. 11 años tuvieron que pasar para que Kiss se animara de nuevo a grabar música en el estudio formalmente. Gene y Paul dicen que con Eric Singer y Tommy Tiger en su alineación, se sentían bien y era natural hacerlo. Así nació Sonic Boom en el 2009 y Monster en el 2012. En ambos no se conocen músicos adicionales, cambios, nada. Todos son ellos cuatro. O bueno, eso dicen hasta ahora. Como último dato curioso, después de este gran recorrido, todos aquellos que han formado parte de las alineaciones de Kiss han sido sustituidos en estudio, excepto uno y nada más que uno. Tommy Tiger. Qué curiosa es la vida. Con esto terminamos este recuento de músicos fantasma. Un recorrido diferente a la discografía de Kiss. Espero que lo hayas disfrutado y que ahora que regreses a escuchar tus álbums favoritos, recuerdes a todas estas personas sin créditos que ayudaron a su creación. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros siguientes videos dedicados al universo de Kiss. Mi nombre es Kistian, hasta la próxima.